Por información del Observatorio Sismológico, continúa la alerta amarilla en el sector de Chiles y Cerro Negro, al sur del departamento. De igual manera, continúa la disminución en la sismicidad, presentándose entre 200 y 400 sismos por día, pero no sentidos. La mayoría de magnitudes muy pequeñas, el mayor que tuvimos en esta última semana fue de 3.2, pero no fue reportado como sentido. Hay que esperar, esta zona volcánica ha presentado fluctuaciones, a veces se está bajando y de repente tenemos estos pulsos. Así se ha mantenido desde el 2003, vamos a ver cómo evoluciona. En lo que refiere a la restitución de equipos para monitoreo en el sector, Ingeominas continúa con el proceso de socialización con la comunidad para el ingreso de los mismos. Y estamos mirando ya detalles con ellos para hacer el ingreso y estos procesos pues tienen que hacerse con, digamos, con mucho cuidado, mucha precaución y calma para que se generen procesos sólidos, que eso es lo que nos interesa. O sea, no acelerar las cosas porque, digamos, el sistema de monitoreo conjunto con el Ecuador está funcionando y lo que haríamos es reinstalar estos equipos porque definitivamente no se pudieron recuperar, solamente una parte muy pequeña de la estación se pudo recuperar, los otros equipos están desaparecidos y pues estamos en ese proceso. Ya tenemos el equipo nuevo para ubicarlo y esperamos que ya en esta ocasión, pues, con todo este proceso que se ha dado, pues las comunidades sigan entendiendo cuál es nuestra actividad. Ingeominas tuvo que recuperar los equipos robados el año anterior, los cuales equivalían a un costo aproximado de 130 millones de pesos. Y sobre todo que lo que implica, o sea, lo que implica para todo el sistema de gestión del riesgo, no solo es el Servicio Lógico Colombiano, sino para todas las instituciones que hacemos parte del sistema de gestión del riesgo. Entonces, pues, ante eso no nos queda más, pues, o no nos quedó más que, dado que son bienes públicos, pues, poner las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y esperar, pues, que estos procesos continúen su trámite normal.